Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo de liga mañana en el Sánchez Pijuán Sevilla-Barcelona Es un partido crucial Si mañana ganamos en el campo del Sevilla ya tenemos más de media liga en el bolsillo Y ahora vamos con la más que probable alineación En la portería estará el mejor portero del mundo, Ter Stegen Acompañado de la pareja de centrales Piqué y Lenglet Lateral derecho estará Semedo Ya que como sabemos Sergio Roberto está tocado Lateral izquierdo volverá Jordi Alba Y en la medular estará el gran Sergio Busquets Acompañado de Arturo Vidal y Arthur en el centro del campo De extremo izquierdo y aquí viene la gran sorpresa Aquí viene la bomba De extremo izquierdo estará Ansu Fati Que podría disputar su primer partido de titular después del parón En la media punta estará el mejor jugador de todos los tiempos Leo Messi Acompañado de Luis Suárez Que puede jugar su primer partido también de titular Después de su lesión Me parece una alineación más que acertada Y yo creo que mañana tenemos un equipo de sobra Para poder ganar en el Sevilla Y poder llevarnos esos tres puntos que repito Van a ser cruciales para este título de liga Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olviden suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Y'all